El Piediciana presenta Días de Escuela Muchos sustos por ahí ¡Coki! ¡Ya viste! ¡Te tienes que ir a la escuela! Listo Coki, no se te olvide de tener tu cama Ok, mamá Peluche Peluche, peluche Listo Buenos días, bella durmiente Coyote Coki Perdón Buenos días, mi amor Buenos días, buenos días Ogro Niños, pónganse a desayunar Ok ¿Ya prepararon sus cosas? Ay, niños Oh, sí Vámonos, ya Espírenme Espírenme Adiós Oh, por Dios Caroline Caroline Presente Carlos Presente Sara Presente Cookie 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 ¡Presente! Perdón por la tardanza No hay problema Bruno Presente Estrella Presente Jackson Presente ¿Violeta? ¿Violeta? Presente ¿Chamaco? Bueno, Diego Diego Presente presidente con el ojo de serpiente Bueno Están todos Muy bien, chicos Hoy tendremos un examen Carlos Sí ¿Puedes repartir los exámenes, por favor? Claro Ok Gracias Caroline Sí ¿Puedes repartir los lápices? Claro Oh, oh, oh Y se me olvidó pedirles la tarea Así que Por favor Tráiganmela A mi escritor Ah Diego Dígame Chamaco Está bien Chamaco ¿Dónde está tu tarea? Ah Se la comió el perro Ja, 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 ja Carmen Ya Ya puedes Llevarte las horas Perdón No hay problema Ahora Listo Listo, profesor Gracias, Caroline Ve a sentarte Eh, Cookie Sí ¿Qué pasó con la raíz cuadrada del triángulo? Oh, se me olvidó Está bien Vas a tener que ir al curso de fin de semana Lo siento Chicos, ya pueden empezar su examen Ok Cualquiera Ahí está Ya casi acabo la clase Ya casi Ya casi Sí Sí Chicos Espere Se quedaron aquí Hasta que acaben su examen Profesor Tengo una pregunta Dime, Cookie Espera No Ven a mi escrito Ok Aquí Oh Es lo de la base del triángulo Es muy fácil Bueno, entre dos y La raíz cuadrada No, muchas gracias De nada Y listo Profesor Terminé Muy bien Tráemelo Está bien Terminé Y lo revisé Cinco veces Muy bien Ahora falta que yo lo revise Por seis veces Buen chiste Bien 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 Bien, Caroline Puede salir ¡Gracias, profe! Profesor Sí, Carlos Terminé Entonces tráemelo ¿Ya lo revisaste? Ya ¿Seguro? Sí Está bien Cuatro veces Está bien Ahora falta que yo lo revise Por quinta vez Bien 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 Carlos Ya puede salir ¡Woohoo! ¡Wooop! Profesor Terminé 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 Sara Solo tráemelo Bien Aquí está Lo revisé una vez Ok Tú eres normal Ve a tu lugar Bien 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 Tienes una mala Ven a Ven a corregirla Perdón Perdón Ahora sí ya está Profesor Espero que esté bien Pues vamos a ver Ya es que estaba pensando en Otra cosa Mientras lo respondí a esa Pero, pero ya Ya está bien Ya Espero Perdón Que esté Ok Bien Bueno Sara Ya puede salir ¡Woohoo! Gracias profe Mucho tiempo Después Profesor Terminé Tráemelo Espero que esté bien Lo revise una vez No te preocupes Kuki Aunque no esté bien Volviendo a clases Lo puedes revisar Y puede salir Ok Gracias De nada Kuki Después de la escuela Kuki ¿Por qué te mandaron Trabajo para El fin de semana? Bueno No me acordé De La ra De la raíz del triángulo Bueno Está bien Sí Tus modales Perdón mamá Es que Está muy rica la sopa Y Kuki Hay que repasar Eso Ok Denle like Si les gustó Y si quieren Que haga segunda parte Agra Y si les gustó Y si les gustó Dónde